marian como estas como el otro día real dejó trascender que podría ser el conductor de intrusos no confirmado que no ni te lo ofrecieron y me lo ofrecieron pero no me da que hay que es muy importante pero vos decí que no te da no 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 hay que hay que jugar viste hay que jugar una lena en una cancha que yo no 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 la sé es hacer espectáculo no es para cuando no es difícil no 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 es una boludez te da miedo pelearte con alguien con algún famoso miedo me siento que hay que tener una cintura y una manera de conducir y manejar panel que yo a mí no me sale a mí me gusta más participante número uno participante número dos o dejar que todo se mate es hacer chimento no es para cualquiera y aflor como la vez muy bien si te gusta muy bien claro puede hacer cualquier cosa pero soy hijos fuera muy popular la gente la quiere y la marca es muy heavy de intrusos es intrusos